Jalisco en las instalaciones de la Presidencia Municipal, siendo las 10 horas con 10 minutos del día 24 de octubre de 2022, en la sala de prensa de este honorable ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, con base en el artículo 27, capítulo 5 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los numerales 92, 93 y 94, y demás relativos del reglamento de gobierno de la Administración Pública Municipal de este ayuntamiento, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión de Iglesia antes mencionada. Quiero agradecer su presencia, compañera regidoras. Para dar inicio a la misma, me apego al primer punto del orden del día. Inscribo al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Como lo ordena la regidora presidenta. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora Karen Yesenia Estadomas Hernández. Presente. Regidora Guadalupe Villaseñor Conceca. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Le informo a la regidora presidenta que se encuentra en la totalidad en la regidora. En consecuencia, se declara por un legal informalmente abierto a la presente reunión de trabajo de la Comisión de Iglesia de Detención en la Juventud y Deporte, pasando al segundo punto del orden del día. Instruyo al secretario técnico para que dé lectura del mismo. Como lo indica la regidora presidenta, en el segundo punto del orden del día es, como número uno, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y aprobación del acta de la sesión pasada, o en su caso, la omisión de la lectura. Número cuatro, informe de acciones varias. Número cinco, asuntos varios. Y por último, numeral seis, fecha y hora de la próxima sesión de comisión y clausura de la ley. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le informo a la regidora presidenta que ha sido aprobada por unanimidad. Continúe con el orden del día. Como lo indica la regidora presidenta, a continuación con el tercer punto del orden del día es la lectura, y en su caso, la omisión y aprobación del acta de la sesión pasada. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de sesión pasada, así como aprobarse la omisión de la lectura, misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación. Por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así sirva manifestarlo levantando la mano. Informo a la regidora presidenta que ha sido aprobada por unanimidad. Solicito que continúe con el orden del día. Como lo indica la regidora presidenta, el punto número cuatro del orden del día es informe de acciones válidas. Quiero compartirles algunas de las acciones que como comisión he tenido, algunas a lo mejor no propiamente, pero procuro que siempre se involucre en lo que es la investidura de la comisión. Empezamos con hacer el enlace con la Secretaría de Trabajo. No sé si recuerdan que la regidora Marta subió el punto en la sesión pasada o en la pasada, no recuerdo bien. Pero fue derivado de las gestiones que hicimos desde acá, desde este lado. Y gracias a eso logramos traer la unidad móvil de Jalisco Trabaja en tres ocasiones. Y la idea es que con ese convenio que se puede hacer con Secretaría del Trabajo, que ya se les notificó a ellos, además de seguir trayendo la unidad móvil, que las vacantes la mayoría de las que traen impactan directamente en el sector de la juventud. Y la idea es eso, seguir trayendo la unidad móvil y que haya capacitaciones que generen el vínculo ahora sí que formal y legal con la Oficina de Promoción Económica, que está con Beto Villa, y que con él hemos estado trabajando muy de la mano, obviamente dándole su lugar a la regidora Marta. Pero la idea es que a través de con Beto podamos generar más vacantes, no nada más para el sector de juventud, sino para personas discapacitadas, para la comunidad. Ahora sí que impactaría varios temas. Y esta es una de las cosas que ahorita se está trabajando con la Secretaría del Trabajo. También me di la tarea de ir con Andrés Treviño, que es titular de la Dirección de Diversidad Sexual. Con él acordamos hacer también un convenio de colaboración, principalmente para el tema de las capacitaciones, que ahí me las han estado pidiendo por parte de la licenciada Elsa, de Cifina, para la juventud, pero diversa. Hay chavos en prepa, en universidad, que están pidiendo ese tipo de capacitaciones porque no se sienten como una tomados en cuenta o no saben a qué áreas acudir. Y Elsa me pedía esas capacitaciones, otras que yo comenté con Andrés. Y igual, si ustedes tienen algún tema que les hayan pedido, que les suene de diversidad y juventud, meterlo en la lista de las capacitaciones que les podemos pedir. El convenio de colaboración, el punto lo voy a asumir en esta sesión el jueves. Y también voy a estar proponiendo un punto para instalar un cabildo juvenil diverso. ¿Por qué lo subo ahorita? Mi idea es que se instale en mayo. Y esa idea surge de que estaba yo viendo que en el Senado se instaló un parlamento juvenil para diversidad. Si se hace un recinto tan importante, ¿por qué no lo hacemos aquí nosotros como cabildo? Hacemos el cabildo infantil, se produce entre los adultos mayores. Entonces creo que es un sector que tenemos que integrarlo para que se haga política y que lo hagan desde los espacios donde nosotros estamos. Ese es mi punto de vista. Quería compartírselos. Ese también lo subo el jueves. Y yo quisiera que lo estuviéramos trabajando con la Comisión de Lili, la de Igualdad, y sumar a los colectivos, porque hay un colectivo a nivel nacional, que estoy por cerrar con ellos ese tema, que cuando nosotros estamos estudiando en cómo instalaríamos ese cabildo juvenil diverso, que ellos nos apoyen tanto en su experiencia, conocimiento, y que sean parte del comité seleccionador, se le llama, para quienes van a ocupar esos espacios y que lo hagamos ahora sí que lo más amplio posible, atendiendo al rango de juventud. Y sería el tema que estaré subiendo el jueves. Está todavía en la mesa lo del reglamento para la diversidad, para la comunidad de la diversidad, que también se llame el superúrgito porque seríamos el primer municipio en el estado de Jalisco y que se apruebe. Lo del cabildo también seríamos el primer municipio en Jalisco y el segundo a nivel nacional. En Jalisco, en Oaxaca, también ya instalaron, lo acaban de instalar, y creo que estaría muy padre que fuéramos pioneros en ese tema. Entonces, me gustaría, obviamente, que estén muy en esas ideas. Que no son ocurrencias, pues, es lo que les quiero plantear. No son ocurrencias, se debe a una causa que muchos le debieran filtrar. Y por esa parte, también platicarles que hemos estado trabajando con el Colegio Riverside. Ellos traen atletas en muchas disciplinas, en fútbol, en natación, se van a mucho más a competir. Y con ellos quedamos pendientes de agendar las siguientes actividades. Igual en cuanto me las pasen, yo no tengo problema en invitarlos para que también ahí estemos en las actividades. Y con ellos me tocó asistir. Hicieron ellos un convenio de colaboración con Tecos. Entonces, los futbolistas que tengan ellos de su escuela, los que estén preparando, ellos de ahí los pasan a Tecos para que vayan ahora sí que encarrilándose a lo que es el fútbol. Y con ellos es todo, ¿verdad, Raya? Si mal no recuerdo. ¿Cómo regresa ahí? ¿Entrega los conocimientos? ¿Cuál es? ¿El diámetro de fortaleza? ¿El diámetro? ¿Cortilo? Ok. Ok. Ya está. Es que me... Ah, también se hizo el foro. A todos los regidores, aquí es preguntar, ¿todos los regidores les invitaron a ese foro de córrese en un río, no córrese en un río? Yo iba entrando. Sí, el que hubo en el... Ajá, o de la arena. Bueno, a mí, al menos en mi sí me llegó la invitación. Ah, ok. Sí, porque recuerdo que sí estuve, pero recuerdo haber visto al refrior Pepe Garza, a Lili, que les comentaba, no sé si se acuerdan, que sentí como que no se integraron tanto. Porque yo veía, pues, que en otros municipios sí hicieron parte a los que estuvieron en el pleno, pero no quería preguntarles cómo estuvo, se los invitaron a todos. ¿Cómo estuvo el show? Sí, creo que sí, sí hubo invitación para todos, pero eso, supongo que fue tan increíble. Ok. Bueno, no me sentí. Bueno, algunas de aquí estuvimos presentes en la premiación de Indar, que estuvo en Lima. Y, de otras cosas, inauguramos una academia de skate, esa es por parte del gobierno del Estado. Se empezaron a abrir academias deportivas en varios municipios. Aquí en el Parque de la Sol, que fue la parte que ya arreglaron, que quedó muy padre, fue una academia de skate. Se supone que en el siguiente mes van a hacer una exhibición de skate en algunos planteles, no recuerdo si secundarias, primarias, por aquel lado de la Jalisco. No me han definido en qué planteles ni en qué fecha, pero igual en cuanto la tenga se las comparto. La idea es que estemos ahí en los planteles para hacer su visión. Y creo que estaremos participando ahí con la donación de algunas patinetas, pues si a alguien le interesa sumarse en la causa, pues ahí sin problema. Y ahí igual les definiré fecha, plantel y cómo va a estar el show. Ah, la lucha libre, pues lo que comentaba Manuel, él tiene la idea de cada viernes último de mes traer la lucha libre aquí afuera. Ya lo ha hecho en dos asociaciones. Y ahora sí que se tendría que acomodar respecto de las fechas, porque ya se atravesó que lo del 15 y 16, fechas ahora sí que ya están bien definidas, eso sería lo que iría recorriendo. Y la tarea que nos dimos en esta última lucha fue, venimos con los comerciantes del primer cuadro, se les hizo como, se les presentó como la idea de trabajar con ellos. Porque ellos dicen que siempre que hay unas dependencias de alguna actividad, no se les toma en cuenta. Y ellos quieren por lo menos que se les diga, oye, vamos a tener esta actividad, vamos a estar de tal hora, que no nos mueva. Porque de hecho cuando llegamos nosotros, lo primero que nos preguntaron es, ya no van a mover, ¿verdad? Y nosotros les dieron, no, venimos a plantearles esta idea. ¿Cuál era la idea? Que ellos nos pasaran el nombre de su negocio, de su puesto, y que ellos nos dijera si querían dar descuentos para ese día de la lucha. Pues la mayoría de entraron, se hizo como una cuponera, y ya ellos se pusieron de acuerdo, ellos decidieron si era el 10, si era el 15%. Se les entregó con días de anticipación ese mismo día, se pegaron ahí en las sillas, para que los comerciantes se sintieran una parte de lo que estábamos haciendo. Y que no sea la primera vez, pues porque ellos decían que siempre, siempre les pasa eso, ¿no? Y salió súper bien, ellos estaban muy, muy contentos. Creo que les fue bien, después haremos como una evaluación para ver qué tanto les convino a ellos que nosotros los integráramos. En la siguiente se planea que, así como se hizo la cuponera, hacer una lona grande donde estén sus lobos, aunque sean pequeñitos, que entren todos. Pero la idea fue eso, trabajar, poner la lucha y que al mismo tiempo darle la cuponera a la gente para que en el transcurso fueran a consumirles o al final. Pero la idea era hacer esa colaboración con ellos y creo que cayó muy bien. Entonces, creo que lo seguiremos haciendo. Y también hemos estado ahí con Manuel apoyándole la reactivación del Parque Las Piedrotas, que como él comentaba, está trabajando con académicos de Puto Nala. Al parecer va bien ese proyecto, pero pues sí son muchas cosas las que afectan, ¿no? Por ejemplo, lo de la suciedad, pues es de los mismos pájaros que están ahí, no es algo como que puedas controlar. Y ese día que fuimos a la reactivación, nos encontramos un chorro de ligas, ¿verdad, Javier? Por todo el parque, o sea, como que la gente para matar a los pájaros va a ir a ir a ligas y que se los trague. Pero así es de verdad impresionante, ¿eh? O sea, en el agua, en todo alrededor. Y pues ahora sí que depende mucho de la gente también que nos maña. Esa, bueno, es un proyecto que no recuerdo quién metió a Javier y fue llevado a mi comisión. Creo que refirió a Javier. Ah, ¿se llevó a la continuación? Ajá, sí, llevaron ya a la comisión y cuando nosotros íbamos a empezar a hacer como todo el dictamen y todo el trámite, Manuel nos comentaba pues que ellos ya tenían como un proyecto previo y con el Puto Nala y que se me está llevando a cabo. Pero sí comentó, oye, es un caos, es una de las unidades que más trabajo le ha costado reactivar porque realmente a la gente no le importa. O sea, se quejan de la situación pero lo ponen de su parte y es muy complicado y es muy complicado. Yo también estuve por ahí recorriendo y decíte que las hay, o sea, es difícil. No, y el lugar está padrísimo, se puede aprovechar un chorro, pero pues sí, por más de que ese día que fuimos estaban haciendo murales, al día siguiente ya se los habían grafiteado, o sea, fue de verdad. Son cosas que se traen. Sí. Pero, pues bueno. Sí. Sí. Y bueno, creo que sería todo el viernes, pues ahí estuvimos en el informe de Manuel. Yo lo que le decía a Joram era que nos hiciera más parte de sus actividades. Porque sí tiene actividades, pero muchas veces yo me doy cuenta cuando están ya publicadas o que se están haciendo, pero pues a lo mejor entra de su chamba, ¿no? Yo creo que se le pasa. Mañana tenemos junta de gobierno con él y estoy tratando ahora sí que de meterme, ya ves el día metiche, trato de meterme en lo que más pueda, pero sí le insisto mucho a Joram que nos haga parte de sus actividades. Y pues es parte de lo que les quería compartir, a lo mejor se me escapará uno que otro, pero sin problema, si tienen alguna duda, les escucho. Bueno, entonces continuamos con el punto 5 del orden del día, es asuntos varios. Secretaria del Técnico, le solicito un informe del registro de las intervenciones de las regidoras que hayan solicitado participar en este punto. ¿Algún asunto? Sí, tenemos un asunto varios, que es para la mejora, para la mejora. ¿Ah, del informe? Nos llegó, ya nos turnaron un punto de acuerdo que se cantó mal en la sesión anterior, iba ya para nosotros, del campo de fútbol en desierto, se fue a la comisión con el regidor Alejandro Buenrostro, yo lo que a él le proponía para que no pasara más tiempo en que lo regresaba y luego me lo mandaban, era que yo le proporcionaba la información que citábamos a Manuel de Comude, y con él se le incaminaba. Pero hubo así como varias opiniones, total que se regresó, ya me lo redireccionaron, ya cae con nosotros, entonces avisarles que yo creo que la siguiente semana les estaremos citando a mesa de trabajo junto con Manuel, Manuel ya lleva avanzado porque él ya ha estado trabajando en la recuperación del campo, y pues nada más es avisarles que ya lo tenemos y que nos va a tocar mi examen. ¿Este campo dónde está? El del desierto está en Educadores. Y sí, ya lleva avanzado algo, ya lo había empezado a rehabilitar cuando lo presentaron en el camino. ¿Ya cuándo es? Es el 394. Sí, sí. Gracias. Gracias. Regidor, presidente, le informe que han sido derrotados los distintos varios. Gracias, señora secretaria, lo solicite y continúe con el orden del día. Como me indica la regidora presidenta, el punto número 6 del orden del día es fecha y hora de la próxima sesión de comisión y clausura. Para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día, de no tener inconveniente se deja abierta la cita para la próxima reunión, no habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de nuestros directores, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión de Ciencia de Atención a la Cuenca y Deporte, siendo las 10 horas con 26 minutos. Gracias a todos. Gracias. 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 Muy bien. ¿No, no, 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 no. ¿No, no? ¿No? ¿No, no? ¿Puedo darme la prueba? ¡Ajá! ¿Es lo que nos informaron? ¿No? ¿Los estemos justificados? ¿Los estemos justificados? ¿Los estemos justificados? ¿Los están 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 justificados? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.